Buenas noches. ¿Qué tal? Noche. ¿Qué tal? Todo bien. Ok. Todo bien aquí. Excelente. Bueno, buenas noches. Ahorita se van incorporando los compañeros. Para todos, espero que estén bien. Espero que esté haciendo algo de calor, vea. Acá en San Salvador, ¿verdad? La compañera de San Miguel no se ha conectado todavía, ¿verdad? Esperemos que sí. Bueno, ¿qué vamos a aprender en la clase, verdad? El día de ayer estuvimos hablando de algunas cosas importantes, ¿verdad? De la pauta publicitaria. Algunos compañeros me hacían algunas consultas. Miren que yo quiero aprender, ¿verdad? Hacer esto de una manera estratégica. Y compañera Claudia, contame, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Son Sonate? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Calor va? Todo bien. Gracias a Dios. Ahorita no está muy caliente acá. Bueno, al menos yo no siento. Sí. Ayer estuvimos hablando del inbound marketing y los pasos, ¿verdad? Para atraer clientes y como llevar todo el proceso hasta cerrar la venta y fidelizar, ¿verdad? Para que el cliente vuelva a adquirir nuestro servicio, comprar nuestros productos. Y también estuvimos viendo un poco sobre lo que es la pauta en Facebook ADS. Sí. Para cómo segmentar y cuáles variables son las que podemos ir poniendo, ¿verdad? Para pautar. Ok. Excelente. Bueno, como así enfatizaba la compañera, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo la importancia, ¿verdad? De hacer las pautas publicitarias, la importancia de la segmentación. Y hoy, pues, queremos abordar esos puntos, ¿sí? Esto que estamos abordando, ¿verdad? Les va a servir a ustedes, ¿verdad? Por si quieren hacer una segmentación, quieren poner, por ejemplo, 10 dólares, 20 dólares, 15 dólares. Depende, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que hay un dicho que dice, ¿verdad? El que se arriesga gana, ¿verdad? ¿Sí? Es como cuando uno, yo me recuerdo, iba a las maquinitas de feria, ¿verdad? ¿Sí? El que le metía más a la maquinita, ¿verdad? Ganaba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no les digo que esto es un juego de casino, solo les digo que es una estrategia, ¿verdad? Ganar, ganar, ¿sí? Y de nosotros, como les digo, va a depender. No todas las personas quieren invertir. Y ahí hay otra frase interesante que dice, invierte en ti mismo. Si eres una mala inversión, jamás te arriesgues. Imagínense esa primicia, esa frase, ¿verdad? ¿Sí? Y hay otra frase que me encanta, que dice, ¿verdad? O sea, se puede mejorar todo aquello que se puede medir, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, quiere decir que si usted, nosotros o las personas, ¿verdad? Que vamos a hacer marketing, tenemos que invertir en nosotros mismos, ¿sí? Una persona, por ejemplo, dice, no, qué caro cobra por hacer una pauta, qué caro cobra por hacer esto. Y nosotros, ¿verdad? Pasamos ahí, ¿verdad? Quejándonos, ¿verdad? Y no les digo que es malo, no. Solo les digo que tenemos que pagar lo justo, ¿sí? De ser estratégico, de tratar la manera de pagar el producto, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo vale, ¿verdad? La calidad lo vale, ¿sí? Bueno, permítame, estoy cargando por acá la presentación. Voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si visualizan mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve bien. Ok. Está cargando, permítame, el internet. Bueno, como les decía, ¿verdad? Vamos a ver lo de Facebook ADS, que igual, ¿verdad? Esta sesión, ¿verdad? Va enfocada en eso también, ¿verdad? En comprender esas variables. Ahorita todavía está cargando esto por acá. Y, bueno, el día de ayer, ¿verdad? Les hablaba un poco de la teoría, de la práctica. Permítanme, solo voy a dejar de un momento de compartir, ¿verdad? Porque no me he cargado la presentación. Y como les enfatizaba, ¿verdad? Facebook Business, ¿verdad? O la suite de Facebook, nos permite hacer anuncios publicitarios, nos permite crear pautas, ¿verdad? De una manera fácil, sencilla. Yo les decía, miren, no le tengan miedo, ¿verdad? A crear sus propias pautas. Esto, pues, da dinero. Incluso nosotros, cuando montamos una pauta, estamos testeando el mercado. Estamos haciendo hipótesis para validar si eso funciona. O más o menos nos va a pegar, ¿verdad? La pauta. Y nosotros vamos probando, ¿sí? Entonces, no conozco ninguna persona que diga, mire que a mí me fue bien. Sino que nunca dejó de lado, ¿verdad? La parte digital. Nunca se dio por vencido y pudo superar resultados, ¿sí? Algo importante en esto, ¿verdad? Es que nos vamos, o sea, nos vamos a frustrar, ¿verdad? Todos nos hemos bloqueado, ¿verdad? Hasta algún punto de nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener conciencia, discernimiento, proceso de análisis crítico, auto... O sea, una introspección hasta cierto punto de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me funciona la pauta? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Me recuerdo que una vez nos rechazaron los anuncios en la suite de Facebook y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, entonces, lo que nos dimos cuenta es que el algoritmo de Google, ¿verdad? Recuerden que el algoritmo es como un robot, ¿sí? Un robot de código, ¿verdad? Que tiene, no tiene conciencia, pero tiene o decide por nosotros, ¿sí? Entonces, yo me di cuenta que el algoritmo me había baneado una cuenta, no me permitía hacer un anuncio porque la cuenta no tenía coherencia, imagínense. Coherencia con lo que se estaba haciendo. Entonces, eso no tiene idea cuánto tiempo nos llevó, ¿verdad? Sacar o entender esas variables. Y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Les quiero explicar un poquito de la teoría. Un poquito de la práctica. Lo complejo que puede hacer a veces, ¿verdad? A poner dinero, ¿verdad? En marketing, en Invo, y que no lo vamos a recuperar pronto, nos puede dar hasta cierta ansiedad, ¿verdad? Pero lo que, eso es lo que quiero, ¿verdad? Que ustedes miren que esto no es fácil, pero si aprende el proceso, si aprende el fundamento, si vive su propia experiencia, es muy probable que baje, ¿verdad? Esa incertidumbre, ese miedo, y eso pues puede tener un resultado, ¿sí? Eh, compañera Claudia, una consulta, yo sé que no sos doctora, pero decime, ¿vos ya has puesto pauta publicitaria en Facebook? ¿O conoces algo? Eh, no. No. No, no, nunca he pautado. No, no manejo eso, soy yo. Ok, excelente, no te preocupes. ¿Alguno de los compañeros ya ha puesto pisto en Facebook? No. ¿Dante la mano? ¿Compañero Giovanni? Vaya, compañero Giovanni, coméntenos. ¿Qué es lo más difícil que usted vio en su experiencia? Porque queremos, ya voy a pasar al ejemplo. También Catherine. Catherine, sí, vaya, eh, si gusta Giovanni primero y después Catherine, ¿ok? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más yuca, vea, como decimos, vea, que pasa, vea, en esos momentos? Como uno lo hace, pues, sin, sin saber, vea, cuesta un poquito, pero yo me empecé a animar porque me regalaban, eh, ahí sale que le regalan cinco dólares a uno, ¿verdad? Para hacer una pauta, para hacer una, una publicidad. Entonces, ahí empecé yo a ver eso de a cuántas personas podía llegar. Y sí, una vez nada más fue que, que, que hice eso, pero sí, me costó bastante porque no, no sabía cómo manejar todo eso, ¿verdad? ¿Y de cuánto fue el susto o la inversión? No, no, fueron veinte dólares, pero, porque como me regalaban cinco. Quince, le puse. Entonces, fueron veinticinco dólares. Ok. Veinticinco. Pero, hasta ahí, ahí me quedé nada más, ya no le di seguimiento a eso. Ok. Compañera Catherine, ¿quiere colaborar? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, solo que un poquito lejos, no sé si se puede acercar el micrófono. Hola, ¿ahora? Ahora sí, le escuchamos, ya, perfectamente. Adelante. Estábamos visitando, le estaba ayudando a un colega que quería promocionar su laboratorio técnico, pero tuve las siguientes desventajas que él tiene porque está ubicado en Anamorós, allá en la punta de la unión. Sí. Entonces, yo le decía que siempre captara likes de las personas que llegan a hacerse los chequeos, porque la ventaja que tiene es que tiene una clínica a la par. Sí. Un socio. Entonces, el de la clínica le manda a los pacientes. Pero el problema es que son viejitos, la mayoría, son señores. Entonces, no tenían Facebook, ni no usaban redes sociales. Entonces, empezamos a pagar en toda la área en que se movía y brindaba servicios, Liz Lique. O sea, pueblos bien que ni yo no los conozco, solo porque él me los decía cuáles eran. Pero sí tuvo retornos de la inversión. Sí, sí le consultaron más personas de alrededor. Y lamentablemente, esa página ya la habíamos llegado a mil likes, ya se había trabajado bastante, porque también ayudaba a hacer artes. Pero fíjese que han habido bastantes robos de páginas y a él se la han hackeado. Igual en la otra empresa que trabajaba, que yo también se la dejé, de Facebook, se la han hackeado. Y cosas chinas así, de cosas de videos, de reels, cosas como de comida china. Y ahí están luchando en recuperarla, pero lamentable eso, esa parte. Ok. En cuanto al uso de la tarjeta también, yo lo que hacía es pagar a través de Paypal, porque sí me costó bastante desligar la tarjeta de ahí. Y hasta busqué un tutorial porque no me dejaba quitarla. Tenía que darle de baja a todos los anuncios que estuviera activos, todos. Y solo así me dejaba quitarla. Ajá. Sí, bueno. Eso ha sido mi experiencia. Bueno, con eso a mí me gustaría aportar, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que ahora vivimos una época de los ciberataques, ¿verdad? Ahora, pues, le pueden hackear, ¿verdad? Las cuentas. ¿Y por qué es importante eso, verdad? Si ustedes van a pautar, tienen que hacer un negocio, tienen que hacer una transacción. Nosotros tenemos que, por lo menos, activar la autenticación de dos pasos, ¿sí? Poner sincronizado su número de teléfono con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Instagram, TikTok o la que sea. Esa es la primera recomendación, ¿sí? La segunda recomendación es la contraseña, ¿verdad? Que no sea una contraseña, ¿verdad? La bonita 123, el nombre de su mascota o su fecha de cumpleaños. No, contraseña es un poquito más compleja, ¿sí? Entonces, ¿qué lleva? Tiene que llevar la contraseña. Tiene que llevar un arroba, una letra mayúscula, un número, números, por ejemplo. Puede llevar símbolos como pleca, asterisco, guión, signos de exclamación, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar para prevenir un hackeo, ¿sí? Por la parte digital, ¿ok? Entonces, ahora sí ya me cargó. Ahí van a disculparme a que estaba cargando esta cosa por acá de la computadora. Y voy a proyectar, ¿sí? Bueno. Me confirman si mira mi pantalla, ¿sí? Sí, se visualiza bien. Bueno, Pablo. Bueno. En la parte de ayer estábamos hablando de Inbound Marketing. Es una metodología, es una forma que la hizo comercial una empresa que se llama HubSpot. Y nos dan algunas herramientas, ¿verdad? Nos da algunos procesos un poco validados, a veces un poco intuitivos para tomar decisiones, ¿sí? El Inbound Marketing, ¿verdad? También hablábamos que tenía cuatro fases. La parte de atraer, que es como yo atraigo a una persona a través de la publicidad ATL, BTL. La parte de convertir, que, por ejemplo, un prospecto, por ejemplo, para convertirlo, compañero Giovanni, que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Para generar una comunicación y una venta efectiva. Pues, los pasos, ¿cómo atraer y convertir al cliente? ¿Cómo lo convierte alguien, por ejemplo, que llegue a buscar zapatos, ¿sí? Y está indeciso. ¿Cómo usted lo hace para que se bolselle? Así como decimos, aquí en El Salvador. Explícale ahí el... Por lo menos yo lo que hago, que, pues, para terminar de convencerlo, mire, este zapato, yo trabajo también el zapato, no solamente de marca, sino que artesanal, que le llaman, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire, este zapato es de cuero, yo lo mando a hacer cualquier cosa, le respondemos, ¿verdad? Se le arruina, yo se lo cambio, y ahí lo vamos convirtiendo ya a ser un cliente, pues. Y vamos cerrando ya el negocio y mucha gente regresa, pues. Ajá, ¿con los zapatos o con... o regresa? Regresa a comprar otro, ¿verdad? Ah, bueno, chévere, chévere. Bueno. No, igual siempre más de alguno, pues, por allá donde donde, pues, regresa a hacer un cambio o cualquier cosa, ¿verdad? Pero hasta ahí. Ok. Excelente. Bueno, todos hemos aplicado hasta un cierto punto marketing, para buscar un trabajo, para vender un producto, un servicio, para hacer diferente inteligencia, ¿sí? Pero hablábamos también de los leads, ¿sí? O de la... de los prospectos, ¿verdad? ¿Qué es un prospecto? Es una persona que posiblemente no va a comprar. Es de una persona que está interesada, que pregunta, mire ya cómo tiene este producto, qué marca es, qué sabor tiene, que, por ejemplo, que, digamos, que, de dónde viene el producto. Entonces, a nosotros nos vamos a cuestionar, ¿sí? Entonces, ahora en la nueva economía digital hay muchas variables, ¿verdad? Internas, variables externas, variables exógenas, ¿verdad? Casi como hablan los americanos, que vamos a tener, pues, que solventar, ¿sí? Ahora, ganan los mejores argumentos, pero con los argumentos también va la mejor publicidad, ¿sí? Esa publicidad que yo les menciono, tiene que ser una publicidad bien focalizada, ¿sí? Me confirma si mira mi pantalla, ¿sí? Se visualiza, ¿sí? Sí, todo bien. Bueno, por acá, lo que yo tengo, ¿verdad? Es un tema, ¿verdad? Bastante importante que ustedes lo tienen que tomar en cuenta. ¿A qué se refiere? Esta es la suite de Meta Business, ¿verdad? Es la famosa suite donde ponemos la tarjeta, hacemos segmentaciones. Entonces, el primer, el primer tip, ¿sí? Si ustedes, ¿verdad? Van a trabajar, ¿verdad? Un anuncio publicitario, ustedes tienen que hacer las pautas, ¿verdad? O sea, ¿cómo ingresan, verdad? Les voy a mandar el enlace, ¿verdad? Tal vez, si me hacen el favor, lo comparten en el grupo, porfa. Ok. En ese, usted puede ingresar desde su Facebook, ¿sí? Cada cajita que ahorita está visualizando es un tema o es un conjunto de variables que nos dan determinadas, ¿verdad? Entonces, una que nos sirve o que es bastante efectiva, ¿verdad? Es la de enviar mensajes, ¿sí? Esperamos que carguen. Esperamos un momento. Ahorita, pues, yo estoy solo colocando, ¿sí? Compañera Elizabeth se encuentra por ahí. Buenas noches. ¿Qué tal en San Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Buenas noches, pues, aquí con calor, bastante. Va que está caliente ahorita. Es horrible, ahorita, sí. Sí, es de que pongo una palmera de coco ahí, ¿verdad? Y el ventilador va. Sí, sí, sería bueno. Vaya, vamos a hacer una redacción, ¿verdad? Y si le parece, vamos a poner de ejemplo su emprendimiento. ¿Está de acuerdo? Levanta la mano. Sí, sí, sí. Va, chivo, vaya. Ahora, vamos a vender, ¿verdad, sí? Dígame un producto que sea el más estrella que tiene ahí, ¿verdad? En el pasar. Sería el vestido de, el vestido de 15 años. ¿De Barbie? No. ¿O el blanco? No, 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 de 15 años, el rosa. Para la ocasión, el rosa. Vaya, chivo. Entonces, el vestido de 15 años, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, el vestido, vamos a poner, este es solo un ejemplo, ¿verdad? Celebra con tu familia tus 15 años, ¿verdad? Tus 15 años para que sean inolvidables. Entonces, y aquí les voy a poner, compra tu vestido. ¿Cuánto vale más o menos el vestido? Anda más, varía el precio dependiendo, pero de 350, póngale, por ejemplo. Un ejemplo. 350, de verdad. ¿O 350? Pues sí, 350. Ah, 350. No, 350. Perdón, es que me iba a tomar la idea. Ah, un mamelú. No, no, 350, póngale un... Chivo, chivo, no se preocupe. No, es que yo le dije 350, pues. Y dije, que es un mamelú con overol, quizás. No, era para que me tomara la idea. Ah, vaya, no se preocupe, tranquilo. Va. Dice, celebra con tu familia tus 15 años para que sean inolvidables. Compra tu vestido a un precio módico desde 350 dólares en Bazar. ¿Cómo se llama el Bazar, compañera? Bazar Joss. Ah, sí. J-O-S-S, sí. Va, en Bazar Joss en San Vicente, ¿sí? Y ahorita solo les quiero enseñar cómo yo, si soy publicista, le sumo un valor increíble, ¿verdad? Aquí me faltan los signos de exclamación, ¿verdad? ¿Sí? Dice, celebra con tu familia tus 15 años para que sean inolvidables. Compra tu vestido a un precio módico desde 350 dólares, coma. En Bazar Joss en San Vicente, será un placer atenderte, ¿no, eh? Y hasta el comercial le hice, mi amigo. Sí, ya, ya. Ya vi que sí puedo. Va. En el teléfono 2268, 82, 19. No vayan a llamar ese teléfono, me he inventado. Vale, entonces, esto se le llama un copy. Un copy es una redacción, una redacción creativa para yo poder persuadir. Acá, esto se le llama un CTA o un call to action, ¿sí? Se recuerdan que hoy decía, tenemos que vender, tenemos que vender, ¿verdad? Y hay veces las ventas, ¿verdad? No se dan de la noche a la mañana, sino que es un proceso paulatino, ¿sí? Entonces, acá le estoy poniendo un CTA, ¿sí? En marketing, ¿ok? Vamos a ver, en marketing, ¿sí? El poderoso CTA o el call to action, ¿sí? Entonces, esta frase será un placer atenderte en el teléfono. Entonces, es el llamado a la acción. Recuerden que cuando ustedes redacten un copy, que ya se los he dicho en varias clases, vamos a redactar algo para que tome acción la gente y diga, ah, yo quiero este producto, ¿sí? Ahora, ¿verdad? Vamos a lo importante. Acá vamos a poner, ¿verdad? Compra. Compra vestido de 15 años. Acá está cargando, ¿verdad? La parte del ejemplo. Mira, mira, así va a aparecer como el anuncio. Mira, mire, ¿sí? Ahora vamos a buscar, esto es lo más importante quizás de todo, la segmentación, ¿sí? Si un negocio, si un anuncio, si un emprendimiento, entonces, yo sé que las personas, ¿verdad? Y ese no es un sesgo, pero quizás una buena práctica de segmentación de 25 en adelante, las personas, por lo menos, tienen un poco más de autonomía acá en El Salvador. Entonces, mi segmentación va a ir enfocada a personas, sea hombres o mujeres, ¿verdad? De 25 a 65 años. ¿Compañera, está de acuerdo? Pues, pues, yo no estaría tan de acuerdo, pero no sé si yo estoy equivocada, porque es lo que hablábamos la vez pasada, porque si bien es cierto, no lo compran los cumpleañeros, pero la cumpleañera en este caso, pero... Lo influenciaron. Tiene mucho, tiene mucho que ver, ajá, yo le pondría, por ejemplo, de los, quizás previo a 15, o no sé si será correcto, no sé ahí, sino sería por lo menos de 14 en adelante, podría ser, porque se me han dado casos que hay niñas que desde un año antes ya están presionando a sus padres para que los vayan preparando ya todo, el vestido y todo. Ah, sí, claro, hasta Ricky Martin quieren a los 15 años. Ajá, o sea, para mí. Para Chimbombín, sí, tienes razón. Para mí sería de ese rango, pero no sé si estaría bien. No, es que está bien. Recuerden que nosotros, las personas que trabajamos en marketing digital, en publicidad, nosotros tenemos que escuchar a las personas, pues sí, que venden este producto, ¿sí? Y nosotros tampoco lo sabemos todo, pero por lo menos decimos, ah, entonces tienes razón. Entonces, yo, como les digo, no soy cerrada de la mente, hay personas que son cerradas, a que no existen, entonces yo digo, sí tienes razón, porque la que va a comprar el vestido, la que va a pagar es la mamá, pero la que va a elegir es la, la, el cipoteo, para que esté contento y va a querer hasta Ricky Martin, el traje de Barbie y todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle lo que el mercado necesita, ¿sí? Entonces, en la segmentación, yo voy a buscar San Vicente, a ver, San Vicente, El Salvador. Mire, acá le doy y me da un epicentro, mire, mire todo el epicentro que me da. Vamos a ver si se puede por acá. Y vamos a ver el epicentro, permítanme, quiero ver. Va, ya nos marcó San Vicente, ¿sí? Vamos a ver calle central de San Vicente, vamos a ver. Vamos a ver alcaldía. Ah, mire, dice que no la puedo seleccionar, mire. Entonces, en la segmentación, mire. Ajá, dice que no la puedo usar porque tengo, o sea, o sea, el mismo algoritmo me banea, ¿verdad? Me bloquea, ¿sí? Porque estoy seleccionando una categoría, ¿verdad? Vamos a ver parques, San Vicente. ¿Cómo se llama el parque, compañera, ahí? No sabe. Es el parque... Cañas, algo así. El parque Cañas, sí. El parque Cañas, en San Vicente. Vamos a ver si está por acá. Aquí está, no, no, no está. Que me alegro, espérenme. ¿Por qué no selecciona las colonias que están alrededor o las zonas que ella conoce que están alrededor? Ah, ok. Vamos a buscar, va, colonia, ¿cómo se llama? ¿Alguna colonia? Eh, colonia Agua Caliente, pues. Aquí está, mire. Pero mire, está bloqueada, vea, porque seleccionamos la de 18 años. Entonces, lo que vamos a hacer, recuerden, dice Albert Einstein, si no funciona, o sea, si no te gustan tus resultados, ¿verdad? Cambia la pregunta. Entonces, yo voy a poner mejor de 18 años en adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver si nos sale ahora. El algoritmo nos bloquea, mire. Hoy no lo bloqueó, mire. ¿Sí? Mire por acá, entonces, mire, este es el epicentro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que abarque un montón, ¿verdad? ¿Verdad, mire? Entonces, visualice, mire, 35 kilómetros, va. Por ejemplo, voy a elegir aquí, vea, todo San Vicente, ¿sí? Acá me alejo un poco más. Vale, le doy aquí, ¿verdad? Fijar, ¿verdad? Y puedo tirar, por ejemplo, mire. Vamos a dejar de 37 kilómetros a la redonda, ¿sí? Ok. Luego, los intereses, ¿verdad? Ya elegimos el lugar, ¿verdad? O el epicentro a cada segmentación detallada, ¿sí? Recuerden que yo a esto le llamo como una, como un atarrayazo, ¿verdad? Que vamos a tirar, ¿verdad? Que vamos a empezar a hacer por acá, por acá, por acá. Entonces, vamos a ver las cuentas, las personas, los potenciales clientes con poder adquisitivo. Entonces, en San Vicente, compañera, ¿quiénes creen que tienen un poquito más de capital para comprar a sus hijas, los vestidos y todo eso? ¿Quiénes tienen más de capital? O sea, ¿tienen poder adquisitivo? Pues tienen pisto, ¿verdad? Por ejemplo. Pues, sí, ahí tienen los empleados. Sí, los empleados, también los que reciben remesas del exterior. Vamos a ver la palabra remesa, ¿verdad? Aquí están, miren. Va. Hay ganaderos. Los dueños del negocio. Ajá. Vaya, miren, la gente es ganadera ahora, miren. Ganadería, ganadería. Sí, ¿tienen pisto? Sí, sí tienen. Grandes sombreros y grandes corvos viendo el pisto. Vaya, ¿quién más? O sea, suena chistoso, pero les digo, ¿tienen pisto? Sí, yo sé que hay pisto, ¿verdad? Va. La gente, la gente de los mercados. Sí, sí. Los comerciantes, decir una compañera también. Comerciantes, decir una compañera. Disculpe, compañera, que no le logré escuchar. Vaya, ¿quién más tiene pisto? Vamos a ir viendo aquí, ¿verdad? Un poco por acá. Mire, dice que, guau, 278 mil personas. Dice que podemos abarcar, mira. Porque, guau, o sea, imagínense. Usuarios, vea, de cuenta. Entonces, vamos a buscar otra segmentación. Vamos a ver. ¿Quiénes más tienen pisto, compañera, ahí en San Vicente? ¿Usted qué conoce? Pero es que hay empleados, comerciantes, ganaderos, este, que los, los que reciben remesas, pues. Los maestros, ¿va? No sé. Hay una, una cosa. Bueno, pero. Ajá, aunque están en la categoría de empleados, pero no sé si sería como específico. No, es que recuerde que el algoritmo va a cruzar todas estas variables. O sea, este es un atarrayazo. O sea, de repente no los alcanza, no los alcanza con una categoría, pero las personas, por ejemplo, que se coloquen maestros en su Facebook, los va a alcanzar, vea, maestros. Ah, puede ser entonces los empleados bancarios, por ejemplo. Ah, vaya, esa, maestría, la gente que tiene pisto, por ejemplo, los de Bancobi, creo que hay un Bancobi ahí, ¿va no? Sí, los empleados bancarios. Entonces le vamos a poner banca, los que trabajan en banca, miren, aquí está la variable, miren, ¿qué más? Sé que hay una universidad, vea que hay una universidad, hay un pollo campero, ¿va no? Ese no, hay, quiero ver, hay un parque, viajeros, viajeros, vea, va que hay algo turístico ahí, no, las conservan. Sí, 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 pero son negocios, ajá, sí. Le vamos a poner viajeros frescos. Turistas, o turistas, no sé si sería turistas. Vamos a ver, turista, vamos a ver, turista. Ok, va, ¿qué más? Ya están los ganaderos, vea, con los corvos, ¿qué más? Las personas del mercado, la gente en las remesas, los viajeros, están las personas, ah, los transportistas, para acá hay un montón de buses. Ah, los transportistas, sí, sí, sí. Sí, empleados de gobiernos, así como dar cajín o algo así. Ajá. Vaya. Transporte público. con estas abarcamos en datos de MOA aquí abarca las dos la compañera dijo, empleados de gobierno esta variable lo cubre es el B2B, ¿verdad? de más de 500 empleados la de 10, pero entrarían las alcaldías y todos los empleados entonces, esta segmentación como les digo el algoritmo de Facebook tiene algo que no puede inclinarlo solo para un lado, la balanza entonces dice que es un público muy acotado ¿qué quiere decir? al algoritmo de Facebook le gusta que cruce por ejemplo, comerciante ganadero, o sea, de diferentes categorías estadísticas para que esto sea súper o sea, para que ellos lo miren como algo efectivo hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta las compañeras o compañeros no entonces, por acá adelante compañera quizá yo quizá yo en el tema este de los de los clientes que le decía yo porque por ejemplo que a mí me queda esa duda no se lo aceptaba cuando le puso cierto rango de edad a los por las políticas de privacidad y de uso de datos y todo eso o sea, hay limitaciones en la plataforma o sea que ajá o sea que en la generalidad no se pueden poner edades menores de 18 años entonces sí, porque las políticas o sea, es como por decir los jóvenes no pueden tener una decisión propia pues o sea es como por ejemplo usted dice ¿y de dónde van a sacar pistos para comprar? entonces entran otras variables legales normativas que están aprobando aquí en el país entonces recuerde que estas plataformas tienen una base legal de política de uso de datos de lo que se publica normas de convivencia entonces no cuadra no cuadró por ejemplo ¿cómo va a comprar una persona de 18 años 350 y no trabaja? con 350 dólares entonces por eso nos bloqueó la plataforma ¿sí? nos baneó hasta cierto punto ¿sí? pero nos aceptó ¿verdad? ¿sí? entonces no sé si solvente la pregunta sí sí, sí está bien gracias ok entonces como les digo ¿verdad? cada cosa cada variable cada segmentación ¿verdad? ¿sí? yo lo que recomiendo es que segmentemos como un público cruzado ¿verdad? ganadero empresario B2B B2C la parte de comerciantes transportistas entonces tenemos que conocer el contexto real o la realidad social y económica de donde vamos a segmentar ¿sí? ¿por qué? porque esto nos va a dar un resultado nos va a dar una forma de clientes entonces entonces por acá yo digo yo voy a correr por ejemplo lo mínimo que tiene que correr una campaña son cuatro días para que más o menos tenga resultado si la campaña no está dando resultados ¿qué quiere decir? no está recibiendo mensajes mira entonces el pisto se va a estar gastando entonces lo que se hace se suspende y se bloquea ¿sí? ¿qué quiere decir? se elimina la campaña de los anuncios y solo así nos vamos a dar cuenta ¿verdad? de hacer testeo con esto estamos testeando el mercado estamos comiéndonos el pastel del mercado así como decimos pero como les digo por ejemplo yo quiero meter por ejemplo aquí voy a decir voy a meter un presupuesto de 18 dólares por día ¿verdad? dice que voy a va a llegar a 14 mil personas 14 mil 700 personas y voy a tener una tasa o personas que pueden preguntar por el prospecto de nuestra marca de 6 a 19 ¿sí? de cuentas ¿ok? entonces pero como les digo ¿verdad? acá miren si yo quisiera ¿verdad? ganar ese esa cuota de mercado ¿verdad? tengo que darle o quitarle el amor a 72 dólares ¿sí? entonces compañera Elizabeth ¿usted cree que valdría la pena hacer ese reto jugarse 72 dólares que no podemos ganar en una semana o en menos tiempo ¿cree que sería o sea usted invertiría en esa variable? sí 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 invertiría pero quizás si me lo pregunta a criterio propio tal vez bajaría un poquito la la inversión pero pero para mí es aceptable sí sí creo que sí 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 vale la pena ajá y recuerden que esto ¿verdad? depende de hasta donde nos dé la cobija ¿verdad? no les digo ¿verdad? entonces si le quisiéramos bajar por ejemplo podemos podemos probar ¿verdad? por ejemplo aquí dice miren si yo le bajo el presupuesto y subo por acá miren 10.000 cuentas ¿verdad? ¿sí? vaya voy bajando miren entonces 7 dólares por día ¿verdad? 7 por 4 28 ¿sí? entonces y acá miren esto es importante miren 6.000 ¿ves? entonces recuerden que esto como les digo es una inversión pero tampoco no solo es el marketing sino que tenemos tenemos que tener un producto de calidad tenemos que tener un mercado bien especializado no tanto generalizado tenemos que tener las variables también ordenadas ¿verdad? de la parte de nuestros canales de distribución de nuestros canales también de adquisición de escalabilidad etcétera etcétera ¿sí? compañera Elizabeth ¿qué cree que es lo más difícil en esta campaña ¿verdad? si usted la lanza ¿qué cree que es lo más difícil? ¿qué cree que le da como frustración ¿verdad? a este cierto punto bueno pues yo creería aunque por el alcance no lo creo pero yo diría que no tener digamos ventas o sea que no encuentre yo un o sea que no cierre venta producto de la campaña podría decir yo bueno la inversión fue en vano aunque con los alcances que usted estaba mencionando que tiene no creo que no se dé tampoco si está bien seleccionado bien segmentado el mercado creería yo que voy a tener voy a tener por lo o sea voy a tener una retribución de la inversión que estoy diciendo que no sería mucha según la posición que usted está dando ¿verdad? entonces yo creería para mí que si valdría la pena invertir yo si lo haría y creo que con los alcances que lleva logro recompensar o sea obtener la retribución que espero si tal vez no grandes ventas pero si 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 la inversión ok excelente gracias por su aporte compañera compañero Giovanni ¿qué recomendación le podría dar verdad? en este caso estamos analizando la casuística de las variables porque queremos hacer negocio que queremos hacer venta pero recuerden que hay elementos internos externos algo exógeno que a veces afecta al mercado que puede ser el clima que puede ser la economía que puede ser la inflación que puede ser otras variables ¿verdad? que nosotros no las podemos ver pero nosotros vamos a decir bueno no es que no funcionó porque yo yo creo que yo el el publicista no sirvió o que no hizo bien las cosas ¿sí? compañero Giovanni adelante pues la recomendación pues como usted dice pues tener un producto estrella un producto ganador y tratar de darlo a conocer crear una marca primeramente ¿verdad? aparte de eso yo estaba estaba viendo de que esto de que usted dice de dar como un incentivo para que la gente para atraer a la gente pues es como la base imagínese que como le decía pues que yo estaba a punto de tomar un curso de marketing por pago y me me invadían un correo con con montón de publicidad y hasta en las redes ¿verdad? me aparecía ahí la creo yo que y como lo hacen tan 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 llamativo de que le ofrecen a uno un incentivo para para motivarlo y no solamente en eso porque yo tomé un curso de de importación desde China ¿verdad? igual a mí me me llamaba la atención y y lo tomé pero pero para convencerme son bien estratégicos y hoy me estoy dando cuenta yo que todo lo que estamos viendo todo lo que estamos aprendiendo yo lo yo lo viví pues o sea yo a mí me convencieron para comprar algo entonces pero le daban a uno como un incentivo para que usted o cualquiera bueno le vamos a dar una semana de clase gratis ¿verdad? pero a la semana uno se daba cuenta que ahí ya venía vaya ahora le vamos a darte el costo ya yo me recuerdo que al final el curso valía 500 dólares y y al final pues lo convencen a uno porque le presentan un marketing bien bien estratégico y y me estoy dando cuenta de que todo esta todo este tipo de de estrategias la utilizaron o las utiliza con las utilizan con nosotros ¿verdad? entonces el primer el primer paso es de que según lo que estamos viendo pues para es es ofrecer algo ¿verdad? algo como algo como como llamativo algo como hasta cierto punto gratis dicen ellos pero en realidad no es gratis porque al final lo terminan a uno lo llevan a convencerlo para que uno compre un producto o adquiera un servicio correcto sí eso que dijo el compañero ¿verdad? sí entonces esto como le digo uno tiene que ser lo más sincero posible porque recuerden que hay una reputación hay una marca hay o sea personas que se van a hacer una percepción marketing también tiene que ver con una percepción con lo que comprende la gente y con lo que le da forma etcétera y me gustaría darle la palabra a la compañera Mariela ¿se encuentra por ahí? sí sí bueno desde lo que han visto decime decime qué podemos mejorar o qué consejo le daría vos a la compañera ¿sí? ahorita estamos haciendo una simulación de pauta publicitaria solo que ahorita no le he puesto la tarjeta así es como ustedes van a segmentar aproximadamente ¿sí? pero ¿qué cosas se pueden mejorar según tu experiencia? ahí no puso imagen usted ¿verdad? entonces también hacer un buen uso de imagen qué tipo de imagen se va a poner siento yo que sería una ¿verdad? la redacción lo que puso usted y tal vez agregarle un poquito más como usted puso vestidos de 15 años ¿verdad? y ahora ya la moda no son rosados hoy pueden ser de varios colores entonces pueden poner puedes escoger el color de tu preferencia y también se incluyen los accesorios o sea puede variar un montón de cosas para que la gente le llame la atención o ponga le tenemos el combo de si compras vestidos se le regalan los tacones a veces ni es que se regalan sino que los ponen por puro marketing ponen eso por puro marketing vos así lo compraste ¿no? ¿no? no, ni me acuerdo ni me acuerdo el combo hasta el pollo campero todo incluido hasta el pollo entonces siento que cosas así estratégicas se podrían ver bien así ok vaya entonces con ese argumento que nos dio María la verdad que ella tiene experiencia ¿verdad? en todo esto dice celebra con tu familia llévate el combo ya miren y aquí voy a agregar lo que llévate el combo el combo premier premium la moda premium para tus 15 años incluye incluye pastel vestido tacones que más que más se ponen cuando aquí enseño una tiara accesorios accesorios ¿qué más? ¿cómo? el ramo el ramo el pollo campero va a decir también ¿qué más? va tacones zapatos maquillaje va el anillo el anillo que le dan y de oro no de verdad uff que voy a viajar al pasado para para que a veces me lo compran ajá anillo va hasta ahí lo vamos a ver miren celebra la muñeca la muñeca también o accesorio ah la que tiran va hay una cosa que tiran la muñeca del pastel ah en el pastel va pero que es lo que tiran un ramo o tiran a la garduña ah es una flor que ponen en el techo ajá disote no ya pasó después pero hay gente que la usa todavía pero es disote va chivo chivo no me preocupes va ahora les voy a hacer la simulación ya refinado el copio para que sea inolvidable bueno para que sea inolvidable tu experiencia con tus amigos y familia ya les voy a hacer la simulación compra tu vestido a un precio módico envasar aquí el signo de interrogación no me lo da el teclado pero ahí se lo voy a colocar aquí está hoy sí ahí me lo dio va yo lo lo interpretaría así celebra con tu familia llévate el combo premium para tus 15 años incluye pastel vestido tacones accesorios ramo maquillaje flor disote y anillo para que sean inolvidables tu inolvidable tu experiencia con tus amigos y familia compra tu vestido a un precio módico de de 350 dólares en bazar joss en san vicente será un placer atenderte en el teléfono 2268 89 12 vaya mariela que crees que debemos mejorar estamos ahorita vendiendo la compañera después va a tomar idea ajá no yo siento que así si está bien de verdad se escucha bien para que no se no se durmieran en la clase va stefani díganos presione uno donde dice compra tu vestido puede ser adquiere tu combo premium por un precio módico de y ya se puede establecer un precio ajá adquiere tu vestido un precio ajá que más que más compañera adquiere tu combo premium a tu combo premium a un precio módico de este y ahí la compañera del bastar podía hacer un cálculo más o menos ah el precio ahí la regamos compañera ahí vamos a ir perdiendo no nos va a alcanzar ni para la luz vea si porque es el combo ya tiene el resumen compañera cuánto más o menos cree que vale ese combo elisabeth ahí sí tendría que hacer un cálculo ya más más pero más detallado pero suponiendo hay idea porque hasta NIO ahí incluido a ver dónde vamos a sacar no sé de mil a mil quinientos diría yo sí más o menos yo estaba pensando en unos mil doscientos por decir algo mantenerme podría ser porque estoy jugando con mucho sí sí mucho artículo extra pero una idea entre mil entre mil a mil quinientos mil doscientos mil doscientos mil trescientos dice vaya entonces esto como le digo es un copy esto como le digo usted lo puede hacer en chat GPT le dice le pone estos variables lo copia y lo pega verdad y le va a refinar cosas por ahí sí entonces lo que yo quiero enfatizar con esto es que hay una infinidad de estrategias de redacción publicitaria y cuando uno hace publicidad verdad por lo menos tiene que leer que tenga ritmo lo que va lo que va escribiendo sí porque de repente ustedes pues alguien le puede decir mira hagamos una locución verdad valen entre veinte dólares treinta dólares cuarenta cincuenta dependiendo y esto pues ya lleva un ritmo sí yo cuando hago publicidad le doy un ritmo a la publicidad cuando se va leyendo sí entonces acá dice compra vestido de quince años sí esto miren acá va a aparecer en el simulador de anuncio y miren por acá verdad acá aparece cómo va a aparecerles a las personas verdad que que paguen el servicio a través de la tarjeta de crédito y acá en la segmentación compañera Mariela ¿qué crees que podríamos agregar en la segmentación? ¿quiénes creen que tienen o quiénes tienen un poquito más de capital adquisitivo en la ciudad o en los pueblos allá en San Miguel si quisiéramos replicar esto en San Miguel los los ganaderos sí ya ya están los ganaderos los ganaderos en San Miguel hay ganaderos sí y allá por el lado de la Unión Poloros todos esos lados de Santa Rosa pero en el centro no andan ahí vea como Chente Fernando con un sombrero no no aquí también más allá en aquellos lados de Santa Rosa ah ok excelente vaya entonces ¿qué más? solo eso sí porque yo creo que lo pusieron todo sí la mayoría sí compañera ¿quién levantó la mano? adelante le doy la palabra yo yo una pregunta bueno los doctores no sé si los puso los pusimos no sé si los puso los doctores podría ser otra 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 categoría y estaba bueno le quería preguntar con respecto como a la zona a las cuando usted selecciona la parte de la zona que decía el centro preguntó por una colonia de acá de San Vicente sí este y en al seleccionar esa área el área donde digamos el perímetro no se pueden incluir como municipios o sea de San Vicente porque si hablamos de ganaderos y hablamos de gente de remesas por lo menos aquí en San Vicente la mayoría no vive en el centro vive en los municipios ajá sí se puede ajá le preguntaba por porque si quiero los alcanza o sea se supone que para llegar a la gente que yo quiero entonces ahí se puede ampliar ¿verdad? no hay problema sí puede elegir varios o sea cada o sea cada epicentro ¿verdad? o cada redita ¿verdad? usted lo va acomodando ¿verdad? según su según su interés ajá en una sola pauta puedo seleccionar ampliamente por decirle algo el centro de San Vicente y sus municipios sí no es ningún inconveniente pero como le digo sí es bastante o sea estratégico ¿sí? pero como le digo en algunas veces el algoritmo nos va a rechazar la pauta cuando ya le damos promocionar de repente vamos a tener nosotros que el algoritmo nos va a decir mire por ejemplo o sea no se puede hacer de esta forma etcétera etcétera compañera Stephanie adelante levantó la mano disculpe que no la había visualizado sí es que tengo una duda más que todo es una segmentación en la ubicación geográfica ¿sí? ¿cuál sería la diferencia entre marcar mejor solo el departamento a marcar municipio por municipio o colonia por colonia se tendría siempre el mismo alcance marcando colonia por colonia a solo el municipio de una vez sí tendría casi el mismo alcance o sea pero recuerde que hay una ruedita así ¿verdad? ¿sí? entonces esa ruedita entre más grande sea el epicentro pero hay epicentros que no los va a abarcar solo con una o sea como con una con una cosita de esas ¿sí? entonces ese es como el espacio muestral que se llama en estadística entonces lo que puede hacer usted por ejemplo si unas personas por ejemplo ¿de qué lugar de San Zapagón es compañera? de Santana va entonces imagínense la gente de Metapán un circulito la gente de Santana Centro otro circulito la gente por ejemplo de Por el Lago otro circulito ¿sí? entonces voy a ver si le hago aquí para que me entiendan más que todo digamos que hay que guiarnos por el circulito no es que abarque digamos solo el municipio hay que pensar en el circulito sí el epicentro imagínense es como un terremoto del centro va a repartir para todos lados en escala de Richter escala de Mercalli modificada va Santana le voy a hacer un ejemplo para que miren Santana Yucatán no de San Salvador Santa Tecla no va a miren aquí apareció el círculo miren entonces si yo expando el epicentro verdad yo puedo abarcar miren 20 kilómetros a redonda 23 kilómetros entonces si yo quiero abarcar a Huachapán Metapán y quiero abarcar casi hasta Cuscatlán miren entonces le doy acá miren ya vio miren el epicentro son 55 kilómetros a la redonda que quiere decir que abarcar toda esa zona y si usted no abarca por ejemplo otro lugar verdad y aquí lo doy fijar verdad entonces eso como le digo esta técnica miren aquí otro círculo por ejemplo yo puedo abarcar esto otro pero o sea solo con un o sea con un epicentro que yo marque se va a abarcar casi la mayoría ¿sí? entonces esa sería la recomendación no sé si tiene otra pregunta compañera no está bien gracias ok como yo les digo verdad este proceso verdad tienen que ponerle dinero tienen que o sea quitarse el miedo verdad o sea muchas personas dicen no es que no hay dinero es que entonces hay un dicho que dice que el que se arriesga gana ¿sí? incluso Ricardo Poma un empresario muy reconocido ¿verdad? acá en San Salvador dice todo se puede mejorar todo aquello que se puede medir ¿sí? entonces eso no todos lo comprenden ¿sí? entonces yo lo que hago si a los tres días a los dos días no me funciona esta pauta la cambio cambio la redacción del copio y lo que estábamos haciendo ¿verdad? donde salía ahí ¿verdad? el combo para la quinceañera cambio la segmentación cambio los intereses por ejemplo imagínense yo puedo elegir doctores ¿verdad? si es para aquí en El Salvador doctores los transportistas los albañiles que tienen un poquito de poder adquisitivo para comprar en los modelos de monetización el B2B el B2C puedo elegir por ejemplo mujeres emprendedoras las personas que tienen préstamo en los bancos o sea puedo cruzar por todos lados ¿verdad? ¿sí? entonces mi publicidad va a llegar segmentada por aquí por allá por acá pero a sectores estratégicos o cuentas de Facebook que digan que pertenecen a esos lugares ¿sí? entonces con esto como les digo es importante como les digo que ustedes vivan su propia experiencia ¿sí? yo ahorita les estoy haciendo un ejemplo simulado y ahorita no tengo una tarjeta de crédito configurada aquí en la cuenta pero esto como les digo este es el secreto de muchas empresas de marcas por ejemplo marcas de comida rápida todos han pasado en esta plataforma ¿sí? para tomar decisiones tanto correctivas predictivas a futuro y esto nos va a ayudar a maniobrar a equivocarnos rápido equivocarnos barato y testear el mercado ¿sí? y si algo no funciona en la pauta cambiemos todo ¿sí? cambiemos el equipo cambiemos los copies cambiemos la segmentación entonces cambiemos la imagen incluso las imágenes que más conectan ¿verdad? son estas miren que tienen que ver vamos a ver tienen que ver con las emociones ¿sí? entonces una imagen que conecta a nivel publicitario y eso lo dice en neuromarketing ¿verdad? por ejemplo una persona que se mire feliz que se mire ¿verdad? con una actitud positiva por ejemplo ya les voy a decir una imagen que conecta por ejemplo que llame la atención va esta esta imagen no sé si la miran es la de quiero ver es la de un muchacho ¿sí? señalando ahí ¿verdad? el apio y la jonjolibia ¿sí? entonces esta imagen conecta porque hay emociones hay un sentimiento hay una alteración de la parte emocional de la persona entonces eso llama la atención porque está psicológicamente comprobado y también hay estudios científicos que incluso hasta con un mapa de calor identifica que esta imagen vende porque vende ¿sí? entonces la recomendación es que ocupen imágenes que tengan sentimientos que tengan pensamientos positivos que tengan emociones que cautiven la atención y esa es la nueva moneda de cambio la atención si una persona o usted capta la atención en menos de microsegundos ¿verdad? le digo que va a vender porque va a vender y hace bien la segmentación hace bien los copies hace bien también la parte visual y esto se va a complementar ¿ok? bueno con eso vamos a ir ya casi finalizando ¿verdad? mañana vamos a continuar ¿verdad? con este tema ya que es un poquito amplio ahorita les quise hacer como un resumen ¿verdad? de la parte de Inbound pero vamos a ir ampliando les voy a hacer otros ejemplos más focalizados más estratégicos pero me gustaría comprender ¿verdad? Mariela ¿cómo vamos a ser visto con este conocimiento del día de ahora ¿verdad? ¿cómo lo vas a multiplicar en tu trabajo o emprendimiento el día de mañana? este utilizando la plataforma de Facebook Business o sea así como nos estaba explicando ¿verdad? hacer un buen conocimiento de todo saber qué es lo que vamos a publicar cómo lo vamos a publicar para quién lo vamos a publicar porque eso sería lo más principal en el caso de la publicación que haríamos ¿verdad? y qué producto también vamos a estar publicando y si no no sale porque tiene razón a veces uno tal vez dice este producto se me va pero a veces no es así las cosas son al contrario entonces volver a intentarlo con otro tipo de publicación o con otro tipo de producto ok excelente compañero Giovanni ¿cómo hacemos pistillo en la zapatería el día de mañana si se decide ponerle pistillo a la tarjeta? pues como le decía yo ya había hecho uno una vez pero como no tenía específicamente la guía como ahora que tenemos los pasos más bien para hacer eso yo lo hice como decía la compañera que se hacía una sola un solo un solo pero abarcaba yo no sabía y abarcaba todo el país entonces ya viendo ese tema ahora lo focalizamos en lo que las personas que en realidad queremos abarcar imagínese que yo iba a ir desde aquí a San Miguel por decir algo a dejar un par de zapatos no si nosotros nos centramos nos focalizamos en esos puntos estratégicos que usted nos ha dado ya yo ahora si hago un anuncio diría bueno yo quiero alcanzar a personas Santa Tecla Ciudad Arce por decir algo Saltepeque Armenia que son lugares cerca entonces y yo ahí le hago en la segmentación doctores abogados que se yo albañiles y ya logro yo hacer un un marketing ya focalizado en las áreas y a las personas que yo quiero llegar ya me está dando la herramienta para hacer un anuncio para hacer una publicidad o para usar mi página de una manera correcta verdad porque yo la hacía incorrectamente pues sí porque a mí en ese tiempo incluso me escribieron un montón de gente pero era lejos y yo pues al final me aburrí de tanto mensaje y mejor ya no me quedé hasta ahí verdad pero sí funciona verdad a pesar de todo pero funciona funciona pero excelente ya con esto con estos datos con esta con estas clases que usted nos está dando pues ya nos da nos da la pauta para hacerlo pero hacerlo la manera correcta verdad sí y como les digo verdad quítense el miedo póngale 10 dólares en la tarjeta prueben entonces tengan claro el sistema de distribución de su producto eh como quien le va a estar respondiendo los mensajes recuerde que tienen que transformar los leads o prospectos a alguien que le diga mira aquí estaba aquí está eh dónde lo paso a recoger te lo mando a domicilio entonces alguien tiene que hacer esa labor de comunicación para convertir la venta verdad recuerden que la publicidad de facebook no puede inclinar por ejemplo solo personas por ejemplo del área financiera por ejemplo no tiene que cruzar tanto por ser ya albañiles ganadería personas de doctores abogados entonces le gustan las segmentaciones que sean mixtas y recuerden entre más poder adquisitivo tenga el perfil que agarre las categorías que ya tiene predestinadas o prediseñadas más oportunidad tiene usted de vender yo le digo usted tiene que vender a personas que tienen la capacidad de comprar no puede vender un carro a alguien que no tiene la capacidad de comprar un carro verdad por ejemplo las personas que sacan prestas a buenos bancos hay más probabilidad que compren una casa verdad que una persona por ejemplo que solo compra por ejemplo la comida por ejemplo entonces el poder adquisitivo es incluso una variable de microeconomía y de macroeconomía entonces tenemos que jugar en varias canchas y recuerden que no solo existen estas categorías hay otras categorías hay más variables y esto como les digo es solo la punta del iceberg podemos cambiar evolucionar con conciencia con discernimiento digital pero va a depender de nosotros nadie nos va a resolver la vida sino que nosotros si nos empoderamos interiormente tenemos el conocimiento la estadística descriptiva inferencial sabemos las pautas sabemos cuándo poner un segmento sabemos cómo hacer ese epicentro o ese espacio muestral vamos a obtener considerables resultados ok bueno con eso pues finalizamos igual mañana continuamos con este interesante tema y esto como les digo es un poquito más extenso pero ahorita les di una pequeña inducción y mañana les vamos a enseñar otro proceso complementario para seguir mejorando ¿sí? entonces en nombre de inglés corporativo pues igual pues les deseamos una feliz noche y también recuerden de trabajar en la plataforma para que en esta semana antes de vacaciones pues todas las notas ¿verdad? las tengamos completas así que que descansen y feliz noche nos vemos buenas noches buenas noches buenas noches